¿Verdad? ¿Quieres presentar? Venga, va. Bien, señoras y señores, ahora estos grandes artistas van a hacer un homenaje a Gato Pérez. Déjame, hombre, con todos ustedes, señoras y señores, ellos, los chungos. ¿Qué dices? Es que está chungo esto. ¡Los chunguitos! Que más da, que más da que canten los padres a que canten los hijos, y todo queda en familia, hombre. ¡Hala ya, vamos! ¡Los chunguitos! Ya la vengo yo, a cantar sereno, ya la vengo yo con sabor aunque no sea moreno. Ya la vengo yo, a cantar distinto, con el estilo especial de palabras y ritmo. Gato Pérez, nuestro amigo, hoy te queremos cantar, con tu ritmo y melodía te queremos recordar. ¡Los chunguitos! ¡Los chunguitos! ¡Los chunguitos! Gato Pérez, nuestro amigo, a cantar distinto, con el estilo especial de palabras y ritmo. Gato Pérez, nuestro amigo, a cantar distinto, con el estilo especial de palabras y ritmo. ¡Los chunguitos! ¡Los chunguitos! ¡Los chunguitos! ¡Los chunguitos! Y ahora vengo yo a cantar sereno, y ahora vengo yo con sabor que no sea moreno, y ahora vengo yo a cantar distinto, con sentido especial de palabras y ritmo. Y ahora vengo yo a cantar sereno, y ahora vengo yo con sabor que no sea moreno, y ahora vengo yo a cantar distinto, con sentido especial de palabras y ritmo. Y ahora vengo yo a cantar sereno, y ahora vengo yo con sabor que no sea moreno, y ahora vengo yo a cantar distinto, con sentido especial de palabras y ritmo. ¡Gracias!